El gobierno federal debe de establecer de manera clara las reglas de operación para evitar el uso discrecional de recursos como los destinados al Fondo Nacional para Emprendedores. Ese es el llamado de los economistas de Aguascalientes. Aquí lo importante está en que ese recurso sea bien aprovechado, es decir, que no sea una asignación discrecional porque de repente hoy en día muchos de los programas no tienen reglas claras de operación y pues eso también puede suceder a que sea apoyada gente de manera discrecional. Es una inversión de más de 450 millones de pesos del ramo federal y alrededor de 45 millones de pesos por parte del gobierno estatal. Esto para el impulso de las pymes, convocatoria que será emitida en los próximos días a nivel nacional a fin de reactivar la economía. Pues son gente que muchas veces tienen tiendas de abarrotes, peluquerías, estéticas, negocios pequeños. Para los economistas, los recursos del ramo federal resultan insuficientes. En México existen cerca de 4 millones de unidades económicas, de las cuales 99.8% son consideradas pymes y aportan el 42% del PIB, de ahí la importancia de dejar a un lado los intereses personales y colores partidistas. A lo mejor en estos primeros meses que están dando, en este primer año, pues hubo un cambio, muchos de los programas que ya estaban caminando, que ya tenían un buen trecho andado, pues simplemente es eliminar. ¿Por qué? Pues por órdenes presidenciales. Ahora, la prioridad será sortear los principales obstáculos que enfrenta este sector a través de la capacitación, innovación tecnológica y financiamiento. Con edición de Óscar Lueva, Nopar Informativo, Fernanda Granados.